Amigos de noticias de hoy, te invitamos nuevamente a que te suscribas a nuestro canal. Te pedimos que participes en la caja de comentarios. También te recordamos que realizamos encuestas diarias referentes a la política de Donald Trump. Sin más demoras, comenzamos. ¿Hasta dónde le llevará la fama del espectáculo y la polémica a Donald Trump? ¿Había alguien en el mundo que creyera que la máquina de llamar la atención de Donald Trump se detendría repentinamente cuando saliera de la Casa Blanca? Por supuesto, algunos de los piñones y resortes están sueltos y rotos. Pero el espectáculo chisporroteante continúa mientras Donald Trump, junto con sus aliados y facilitadores, forjan una pospresidencia como ninguna otra. Todo lo que tienes que hacer es encender la televisión y revisar las noticias. Y ahí están él y sus escuaces. Donald Trump está abriendo su propio camino difícil. No muestra ningún interés en las actividades caritativas asociadas con los expresidentes. No ha tomado un martillo como Jim Carter o un pincel como George W. Bush. Y nadie espera que siga el camino que Richard Nixon forjó desde la desgracia hasta la inminencia escribiendo una serie de tomos de política exterior. No se ha anunciado ningún plan para una biblioteca presidencial de Trump, lo que tiene sentido dada su aversión a la lectura. Lo que Donald Trump ha demostrado, sin embargo, es una inclinación por apostar por su fama e incluso su infamia. Ya ha creado un sitio web, 45office.com, que ofrece a los visitantes la opción de completar formularios para solicitar un saludo personalizado o asistir a un evento. Si bien no está claro, si está cobrando una tarifa. Muchas estrellas de Rally to Show han cobrado saludos personalizados y los expresidentes obtienen mucho dinero por discursos y apariciones. Al solicitar ofertas en su sitio web, Trump podría eliminar el intermediario junto con los honorarios o comisiones de los agentes. Mientras tanto, él y sus aliados disfrutan de momentos ocasionales en el centro de atención que no se recuerdan lo que alguna vez fue. El futuro al parecer será muy parecido a su pasado lleno de desgracia. Esta última semana comenzó por ejemplo con un vídeo de Trump con Smoking sosteniendo el piso durante una recesión de boda en Mar-a-Lago. En el vídeo que se filtró al sitio de noticias sensacionalista TMZ, se ve a Donald Trump despotricando sobre política, ansiando atención y preguntando ¿Ya me extrañas? Antes de saludar brevemente a la pareja casada. Días después de que se publicara el vídeo en línea, The New York Times informó que el representante de Florida, Matt Gates, uno de los aliados más cercanos a Donald Trump es objeto de una investigación del departamento de justicia. Los federales están investigando a Gates. Estuvo involucrado sexualmente con un menor y su participación con otras mujeres jóvenes infringió las leyes federales de tráfico sexual y prostitución. También están examinando si el dinero de la campaña federal se utilizó en viajes y gastos de las mujeres. Gates dijo que ninguna parte de las acusaciones en mi contra eran ciertas y afirmó que fue víctima de un complot de extorsión, refiriéndose a un caso separado que está investigando el FBI. Las fuentes también le dijeron a CNN que Gates se jactó de sus escapadas sexuales y mostró a otros legisladores en el piso de la cámara fotos y videos desnudos de mujeres con las que dijo haberse acostado. Este informe se hace eco de una afirmación hecha a principios del mes por Jennifer Weissenberg, ex nuera de un funcionario de la organización Trump. Ella le dijo al New Yorker que, antes de ser presidente, Donald Trump asistió una vez a una Shiva, donde mostró varios asistentes fotos de mujeres desnudas que estaban en un jet con él. Wissenberg dijo que estaba cooperando con la investigación de los investigadores del New York Times que investigan a Trump y sus negocios. Hay pocos hombres en el congreso que estén más estrechamente vinculados a Trump que Gates. En el 2007 el congresista de primer año se describió a sí mismo como la voz solitaria en el desierto, que arrojó sus dudas sobre la investigación del fiscal especial Robert Muller sobre los vínculos de Donald Trump con Rusia antes de que se unieran otros republicanos. En los años siguientes se ganó la reputación de ser uno de los defensores más feroces de Donald Trump. Desde que Donald Trump perdió las elecciones en el 2020, Gates ha sido una habitual en el resort mar a lago de Donald Trump, donde le propuso matrimonio a su prometida. En febrero, Gates también organizó una recaudación de fondos de 10 mil dólares por pareja para la campaña de reelección del 2022 del senador de Utah, Michael Lee. Además del problema de Gates, la máquina de Trump tuvo otro bache cuando la oficina de responsabilidad del gobierno publicó una auditoría que planteaba problemas con Ivanka Trump. Iniciativa característica de la Casa Blanca, la ley de emprendimiento y empoderamiento económico de las mujeres, aprobado en el 2018, ordenó a la Agencia de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos que gastaran 265 millones de dólares al año en los pobres, junto con las empresas de propiedad de mujeres o administradoras por ellas. Pero los funcionarios de la USAID nunca elaboraron una definición explícita de quién era elegible para recibir ayuda y estaba tan mal administrada que la GAO no pudo averiguar si la iniciativa funcionó o no. La ex jefa de personal de Ivanka Trump dijo que la ley del 2018 se propuso abordar los problemas que precedieron a su participación. Aunque la ex primera hija no supervisó directamente el programa, prometió realizar un seguimiento riguroso a la ejecución y eficiencia del dinero que estábamos gastando. Las malas noticias sobre el proyecto favorito de Ivanka Trump fueron seguidas por revelaciones de que el ex asistenta junto y asesor comercial de Donald Trump, Peter Navarro, organizó personalmente cientos de millones de dólares en contratos federales de lucha contra la pandemia para ir a empresas con conexiones políticas o empresas que no tienen antecedentes anteriores del tipo de trabajo por el que se les pagaba. Navarro emitió un comunicado a New York Times diciendo que en una guerra hay que moverse a una velocidad vertiginosa. Mi misión era ayudar al presidente a salvar vidas, lo que sin duda hicimos. Las acciones se rompieron en Navarro, apareciendo en Fox News y llamando al experto en enfermedades infecciosas, Anthony Fossey, un sociópata y el padre del virus real. Entre la alocada perorata del smoking de Donald Trump, la diatriba de Navarro y el resto de los chisporroteantes de eventos noticiosos, los habitantes de Trump World parecieron devolver la vida a la máquina que llaman la atención, aunque solo sea para un breve momento. Pero un hombre que alguna vez dirigió su negocio con la creencia de que cualquier publicidad es buena publicidad, el ruido de la semana pasada puede parecer, por absurdo que parezca, como dinero en el banco. Pero incluso si el espectáculo ayuda a generar interés en lo que hará Trump a continuación, es probable que desee considerar si esta es una estrategia factible a largo plazo. En los 15 años posteriores a su salida a la Casa Blanca, Bill y Hillary Clinton ganaron 153 millones de dólares en honorarios por conferencias. Las personas que pueden pagar tales sumas no están interesadas en escuchar a las personas que llegan al podio en medio de una nube de escándalos. Para los expresidentes no hay futuro en los brindis de bodas, los saludos personalizados o los asociados que solo traen controversias. Eso es todo por ahora, no olvides dejar tu comentario y suscribirte. Hasta el próximo vídeo.